Música Se trata de un baby shower Si? Si señor Bueno, que pidió? Niño o niña? Niña Niña? Si señor Cuantos meses tiene? Ocho y medio Ocho y medio, como se va a llamar? Angie Sofía Música Eres mi pequeño amor De historieta La que llego a mi jardín De otro planeta La que salvó mi corazón De tanta espera Cuando llego a mi jardín Fue primavera Fue primavera Con alas de imaginación Música Piense en la tierra Piense en la tierra Tú eres mi ángel y guardián Y mi poeta La que del cielo escapó En un cometa En un cometa Yo soy aquel Que un día encontré En una fiesta Tu zapatilla de cristal De ser mis sientas Música 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 ¡Gracias!